Hoy hemos empezado con el plan calor provincial que complementa el plan calor municipal en Badiloche y también en toda la línea azul y en Bolsón también. En este caso estamos poniendo en marcha desde hoy a las 9 de la mañana la entrega gratuita de garrafas que van a ser en esta temporada 173.000 garrafas. Hemos alcanzado este año la cantidad de 8.400 familias en toda la provincia. En este caso, como aclaramos siempre, son los beneficiarios madres solas con hijos, familias con discapacidad y abuelos en aquellos lugares donde no hay gas. Entonces, una inversión de más de 35 millones de pesos de la provincia y un esfuerzo importante logístico porque hay que estar distribuyendo en todos los barrios de Badiloche, Bolsón, Jacobazzi, Picaneyeu, Comayo, Maquinchao, las garrafas semanalmente, pero bueno, consideramos que hay que hacerlo. Esto se complementa con una inversión de 13 millones de pesos en el Ministerio de Salud Social, en leña y en aportes dinerarios a los municipios. ¿Qué explicó la cantidad de gente que va a buscar comida al basural de San Carlos de Badiloche? ¿Lo preocupa la situación social de la ciudad y en todo caso la provincia que pueda aportar en ese sentido? Bueno, la calefacción es un hecho importante de acompañamiento, ¿no? Nosotros, obviamente, seguimos atentamente toda la situación que se está dando y, bueno, evaluaremos con las distintas organizaciones de Badiloche, la Municipalidad, Cáritas, el Obispado, las Juntas Vecinales, las Iglesias Evangélicas, la implementación de algún programa especial, pero por hoy, hoy por hoy, todavía no lo tenemos previsto. Gracias.